Miramos esta operación de cerca ahora con la ayuda de nuestra colega en la bolsa de Nueva York, Ana Tano Sopulos. Ana, Snapchat se estrena con éxito en la bolsa neoyorquina, la mayor salida a bolsa de una tecnológica desde el debut de Alibaba ya por el 2014. Cuéntanos Ana, ¿a qué retos se enfrenta una startup como Snap después de ampliar su capital de esta manera? Bueno, a pie de parque se debate si pasará a ser el próximo Facebook o se convertirá en el siguiente Twitter. El ambiente es altamente competitivo y sus principales rivales son pesos pesados como Facebook e Instagram. Además, va a tener que hacer lo posible para que el crecimiento en el número de usuarios no se desacelere, como le pasó a la red de microblogging. Mientras tanto, en 2016 registró pérdidas de más de 500 millones de dólares. Así que otro de los retos debería ser atraer a los anunciantes para elevar su volumen de ingresos y pasar a la rentabilidad. Dicho esto, su primer día ha sido todo un éxito. Andrés, registrando subidas en la apertura de más del 40% en 24 dólares la acción, muy por encima de su precio de partida de 17 dólares por cada título. Las salidas a bolsa, Ana, han estado en stand-by durante las recientes turbulencias que generó la incertidumbre económica y política a nivel global. A Snap le salió muy bien. ¿Van a seguir otras? Bueno, por el momento se respira precaución. Parece que otras empresas del sector prefieren esperar primero y ver qué pasa con la matriz de Snapchat. Los expertos prevén que sí que podría motivar las salidas a bolsas de compañías más pequeñas, valoradas entre 1.000 y 5.000 millones de dólares. Por otro lado, también aquí a pie de parqué, siguen muy de cerca a la empresa de alquiler de apartamentos, Airbnb, que pasó a ser rentable en la segunda mitad de 2016 y que estaría valorada en en torno a 30.000 millones de dólares. Además, se ha visto favorecida por la falta de competencia. Y hasta hace poco, Andrés, la mirada estaba puesta en Uber, pero en la actualidad se encuentra sumergido en varios conflictos legales, por lo que los expertos descartan que su salida a bolsa vaya a celebrarse este año. Ana Tornosopoulos, en Nueva York. Gracias por estas informaciones. Gracias.